Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un stencil con silicón y la posibilidad de imprimirlo de diferentes formas. Los materiales que vamos a ocupar van a ser pistola de silicón, una barra de silicón, papel encerado, papel bomb y un plumón. Lo primero que haremos, en las hojas blancas con nuestro plumón, trazaremos un boceto. Esto nos servirá como guía al momento de hacer nuestro stencil. Una vez que ya trazamos nuestro dibujo, vamos a colocar encima nuestro papel encerado. Podemos ver como se transparenta nuestro boceto, esto nos hará más fácil trazar nuestro dibujo. Colocamos la barra de silicón en nuestra pistola y la calentamos. Ya caliente, comenzamos a trazar toda la línea con nuestro silicón. Lo hacemos con paciencia, ya que deben de unirse todas nuestras líneas. ¡Gracias! 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 Terminado de marcar todas las líneas de nuestro dibujo con el silicón, dejamos secar. Ya seco el silicón, ahora vamos a separarlo de nuestro papel encerado. ¡Gracias! Una vez separado el silicón, este es el resultado de nuestro molde. Ahora vamos a estamparlo de dos formas sobre el papel. Colocamos el papel bajo nuestro stencil o molde. Y con pinturas acrílicas o acuarelas y un pincel, vamos a hacer un extarcido con la pintura. Agarramos un poco de pintura con nuestro pincel y con los dedos vamos a extender la pintura. ¡Gracias! 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 Una vez que ya esparcimos suficiente pintura, este es el resultado de nuestro stencil. La parte que cubrió nuestro stencil de silicón quedó blanca. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero con menos pintura para ver qué resultado nos da. Con este resultado podemos ver que se necesita más pintura para poder registrar mejor nuestro stencil. Ahora vamos a hacer lo inverso que hicimos, que será entintar nuestros moldes de silicón. Para esto vamos a agarrar pintura con nuestro pincel y vamos a pintar nuestros moldes. Aplicamos suficiente pintura. Ya entintado nuestro molde, está listo para su impresión. Colocamos un papel sobre nuestros moldes de silicón y vamos a aplicar presión con una cuchara. En nuestro papel, si queremos mejor registro, podemos humedecerlo previamente. Ya centrado nuestro papel, como les había dicho, vamos a aplicar suficiente presión con una cuchara. Esto lo hacemos en movimientos circulares del centro hacia los costados. Una vez que hemos aplicado suficiente presión, vamos a retirar nuestro papel con cuidado. Y este es el resultado de la impresión de nuestros moldes de silicón. Estas son las formas de estampar un molde de silicón. Espero les haya gustado el resultado. Compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!